Yo te vi mujer, no pude contener Me acerqué y te rocé, me perdí en tu piel Te vi mujer, no pude contener Me acerqué y te rocé, me perdí en tu piel Tú tienes algo mami que a mí me mata Contigo prender una fogata, cómame tú a la mata Qué linda esa gata, tú me tienes mal Yo te vi mujer, no pude contener Me acerqué y te rocé, me perdí en tu piel Te vi mujer, te acerqué y te rocé Me perdí en tu piel, me perdí en tu piel Yo te vi mujer, no pude contener Te acerqué y te rocé Te acerqué y te rocé Te acerqué y te rocé